Te urge dormirte, estás cansadísima, pero no quieres descuidar a tu bebé o te da pendiente irte a dormir. Creo que es un miedo muy común, muy natural y que obviamente todas las mamás hemos vivido. No es el fin del mundo, pero hay opciones. Si estás buscando por algo que te ayude a dormir más tranquila, mientras te aseguras que tu bebé está descansando correctamente, quédate viendo este video. Hey, hola, hola, ¿cómo estás? Yo me llamo Karen, muchas gracias por estar aquí. Todas esas cosas que nos ponen muy nerviosos como madres o como padres son inevitables, ¿no? Especialmente si es tu primer bebé y si es al inicio de tu maternidad, es decir, los primeros meses de vida de tu hijo. Es muy comprensible. Sé que la mayoría de las mamás pueden llegar a decir, ¿sabes qué? No pasa nada, el miedo pasa, tú duérmete, ¿no? Y sí, ojalá y puedas tener esa tranquilidad. En mi caso, yo le bateé muchísimo, oigan, yo tenía muchos pendientes al respecto y ni mi esposo ni yo podíamos dormir. Mi niño es nuestro primer bebé. Ahorita les digo, tal vez pude haber vivido sin esto, pero cómo agradezco que tuve acceso a este aparatito que les voy a enseñar. Si me sigues desde hace tiempo, sabes que ya lo he comentado en un par de videos, pero nunca he hecho una explicación profunda o una reseña más detallada, y esta vez lo quise hacer, ya que este aparato es recomendado usar hasta los 18 meses y justo hace un par de semanas mi niño los cumplió, no, ya tiene 19 meses, entonces ya dejó de usarlo, pero ya estamos mucho más tranquilos en cuanto a esos mieditos que les comentaba. Sin embargo, nos ayudó muchísimo y es una tranquilidad como no se imagina. Pero aclaro, no te estoy diciendo, cómpralo, lo necesitas, si no, tu hijo no va a estar bien cuidado para nada. Es solamente si tú eres ese tipo de mamá o papá, como nosotros los fuimos con tal vez muchos nervios, o si tu hijo tiene una situación especial, como en mi caso lo fue, mi niño tuvo cirugía de recién nacido, tuvo uno que otro problemita de salud, que tal vez sí requerían que nosotros tuviéramos extra precauciones, ¿no? Entonces, si es tu caso, te va a venir perfecto, o si simplemente quieres dormir más tranquilo, es todo, ¿no? Te digo, no es un indispensable, pero sí ayuda muchísimo. Y esto se llama O-Lit, y bueno, así es como se ve el calcetín inteligente o Smart Sock. Si se fijan, es una tela muy suavecita, muy ligera, causó cero irritación para mi niño, cero incomodidad. Bueno, mi hijo nunca se quejó. Este, tiene velcro, es muy fácil de usar. Ahorita les voy a poner unos clips de cómo se ve en el piecito de mi hijo. Este, pero quería enseñárselos ya para que se vean dando una idea. Esto que ven aquí es el sensor, que es el que detecta los signos vitales del niño, sus niveles de sueño, etcétera. Y así se ve. Esto se desprende porque esta es una talla de ciertos meses en adelante o de ciertos kilos en adelante. Esa es la segunda. Mi hijo ya, pues, se graduó de la de recién nacido y pasó a esta. Ya la dejó de usar, les digo. Esta cosita es totalmente lavable, ¿eh? La puedes lavar, se seca. Te recomiendan que lo laves cada semana, cada dos semanas, depende. Nada más para evitar, pues, como que se te ensucie. Que qué tanto lo pueden ensuciar, ¿no? Pero más vale la higiene y para que no le vaya a causar alguna... Ay, está así mucho calor, perdón. Alguna incomodidad a tu bebé. Aquí les muestro cómo es que le poníamos el calcetín a mi bebé. Si se fijan, es súper fácil. Solamente lo ajustas por la parte de arriba y por la parte del tobillo. Giras y aseguras con el velcro. No es nada complicado. Así es como se ve por la parte de abajo. El sensor queda ahí. No le lastima para nada. Bueno, antes de continuar con las cositas que contiene el paquetito, les voy a explicar más a detalle para qué sirve y en qué fue lo que a mí, a mi esposo, a mi niño nos funcionó. Esta cosa lo que hace es darte una alerta, ¿ok? Una alerta en caso de que tu hijo, mientras está dormido, y tú estás dormido, ojalá, se le llega a bajar su ritmo cardíaco, sus niveles de oxígeno no son los adecuados. Es decir, si tu hijo duerme con cobijita, que idealmente no debería, y si tal vez se tapó su carita, ¿no? Entonces esto va a detectar si su respiración no es la adecuada y te va a sonar una alarma, ¿no? Entonces ya tú te fijas rápidamente qué es lo que tiene regularmente el aparato porque funciona con una app en el celular. Ahorita les voy a enseñar cómo se ve la app. Te dice qué es lo que pasó, ¿no? Obviamente tu primer instinto es te levantas y voy a ir a ver a mi hijo a revisar que esté bien, ¿no? Pero la app te dice, ¿sabes qué? Detecté que el niño no está respirando bien, o detecté que el niño tiene el corazón acelerado, o que algo anda mal, ¿no? Entonces para mí, oigan, eso fue algo maravilloso. Como les comentaba, mi niño tenía unos detallos de salud, estaba recién operado, entonces yo siempre estaba alerta, no descansaba, y pues a una mamá cansada no le sirve de mucho al bebé, ¿no? Mi esposo igual. Entonces sí nos sirvió bastante. Para mí el hecho de saber que mi niño tenía ese aparatito, me da una tranquilidad de irme a dormir y que saber que si mi hijo necesita ayuda, esa cosa va a sonar. Esa es la razón principal por la que yo siento que me benefició hasta hace semanas que mi hijo la dejó de usar. Esa es una tranquilidad, oigan, que no se imaginan. Que en mi caso, yo creo que me ayudó psicológicamente. Les digo, ahorita mi hijo ya no la usa, mi hijo ya está más grande, en caso de cualquier cosita, él ya reacciona. ¿Me explico? Si se llega a estar ahogando, él se puede retirar cosas de la cara, si se golpeó, lo que sea. Es más, mi hijo ya dice palabras. Por eso está diseñado hasta cierta, porque hay un momento en el que el niño ya te puede avisar, ¿no? Si algo anda mal, pero pues un recién nacido, no. O un niño de meses no lo puede hacer. Entonces, como que poco a poco fue entrenando a mi cerebro a que está bien, te puedes dormir tranquilamente, ¿no? Ahorita que ya sé que si Dios guarda, algo sucede, ya no me va a sonar la alarma, pero yo ya me puedo dormir con esa tranquilidad. No sé si me explico cómo que me entrenó. Otro de los beneficios en nuestro caso que encontramos, la verdad, muy interesante, fue que te mide la calidad de sueño del niño. Mi hijo tiene una rutina de irse a dormir entre 8, 8, 30, más a las 9, en la que, ok, se baña, lo acuesto a dormir, bla, bla, se queda en el cuarto, y es cuando mi esposo y yo tenemos nuestro tiempo, ¿no? De platicar, ver la tele, cenar, etcétera. Entonces, nosotros constantemente tenemos esa costumbre, aunque no suenen alarmas, lo que significa que todo está bien, checamos para ver si el niño está profundamente dormido, si su sueño está muy light, si está inquieto, porque todo eso te mide la app. Ahorita igual les voy a enseñar cómo se ve. Y esto dirán, pues, ¿eso qué, no? Para nosotros es importante por el hecho de que sí íbamos a ponernos a cocinar, ¿no? O si yo me iba a meter a bañar o lo que sea, y yo checo la gráfica de sus niveles de sueño y veo que el niño está inquieto, te sale un ícono ahí como moviendo los piecitos, digo, ¿sabes qué? No me voy a meter, porque el niño se va a despertar probablemente. O si veo que el niño está en deep sleep, que es sueño profundo, y ya tiene un rato así, excelente. Me siento a ver la película, y con la relajación, porque sé que mi hijo no se va a despertar en ese tiempo. Varía muchísimo el sueño de tu niño, ¿no? De repente se pone otra vez en light, pero está estable, me quedo tranquila. No les voy a decir que me la uso pegada al aparato, pero sí cada ciertos minutos lo checaba. Esa era como mi costumbre. Nada más para que me diera tranquilidad. Te decía cuántas veces se despertó en la noche, si estuvo agitadito, cositas así, pues. Y si tienen alertas, no necesariamente que suene durante la noche, porque algo anda mal, pero si el aparato detecta algo, te sale un mensaje específico. Y si es algo de cuidado, te dice, llévalo al doctor, o revisa tal cosa, revisa tales signos. Entonces les digo, yo considero que es algo que vale muchísimo la pena. Sé que muchas personas van a comentar, oye, pues las mamás de antaño, todo el tiempo vivían así, y se puede dormir. Claro que se puede, oigan, todo se puede en esta vida, uno se adapta. Les digo, ahorita que yo no lo utilizamos, o sea, estoy tranquila, sé que afortunadamente mi niño está bien. Pero de nuevo, en casos especiales, de salud, de alguna situación en tu hogar, que no tengas un espacio adecuado para dormir a tu hijo, que te quede lejos su cuarto, que no tengas acceso, no sea un monitor, lo que sea, sí te viene muy beneficioso. O les digo, no necesitas tener una súper justificación, ni se lo tienes que justificar a nadie, porque va a haber, les digo, personas y comentarios. A lo mejor bien intencionados, pero que al final te van a hacer, hasta hacer sentir culpable, ¿no? De que, ¿para qué gastas? Si tú quieres hacerlo, y puedes darte, no el lujo, porque si es un beneficio, háztelo, y no tienes que explicar a nadie. Bueno, les decía, este, este es el sensor, este es el calcetíncito, viene con cuatro, ¿ok? Este es el de, el del pie derecho, y este es el del nivel dos, está al revés mi cámara, perdón, dice, to right, derecho, nivel dos, y aquí te dice, que es a partir de los cinco kilos y medio en adelante, hasta, los trece kilos y medio, ¿ok? y este es el, el tiempo o las medidas en que el bebé los puede usar, viene obviamente el del lado izquierdo, y vienen otros dos, que la verdad ya no sé dónde están, porque son los que usaba mi niño en su primera etapa, de recién nacido, pero pues son iguales, obviamente nada más más chiquitos, lo cual me parece excelente, porque pues van creciendo con tu bebé, ¿no? Se ajustan, les digo, son lavables, está súper ligero, no pesa nada, mi niño nunca se quejó, más que ahorita de grande, las últimas semanas que lo empecé a usar, como que le llama la atención, oigan, porque esto se pone rojito, entonces cuando le estoy poniendo su pijama, le pongo esto, se lo quería jalar, pero nada de cuidado, o sea, yo nada más le decía que no, y ya no lo hacían, este, y viene, esta es la base, en esta base, este, conectas esta cosita, cuando tu niño se despierta, para cargarlo, se carga una hora, yo creo, y te dura 16 horas, mi niño ahorita duerme de 10 a 12 horas, pero pues si por algo, todavía la trae, está cubierto por 16 horas, este, pues aquí está el cablecito, viene con esta, que es USB, USB, muy ligerita también, y miren, esta cosita acá, tiene un botón, para la hora que suena, en caso de alguna alarma, de alguna situación de cuidado, aquí la apagas rápidamente, y esto que ven aquí, como transparente, es la lamparita, es decir, la luz, cuando todo está bien, tú acuestas a tu hijo, y traes su calcetíncito, esto debe estar color verde, bueno, en este modelo, porque hay modelos diferentes, ahorita les hablo de eso, quiere decir, que todo está bien, si está parpadeando, algo anda mal, te avisa si tu niño, se lo movió, se le movió el sensor, te suena para que se lo acomodes, y no vayas a tener ninguna complicación, si se pone roja, algo anda mal, y vas a decir, bueno, los colores que no, pues estoy dormida, como dar cuenta, pero también tiene sonidos, ok, entonces, si es algo de la respiración, de sus pulmoncitos, si es algo de su corazón, si tiene, si está alterado, lo que sea, esta cosita se va a poner del color adecuado, la app te va explicando, a qué corresponde cada color, y cada sonido, entonces, esto está perfecto, les digo, se carga, sin ningún problema, yo he viajado, he dormido en casa de mis papás, y pues es bien fácil, o sea, si se fijan, no hace mucho espacio, la verdad es facilísimo de usar, es muy, muy, muy amigable, para el usuario, este, tiene instrucciones clarísimas, trae muchísimos videos, desde cómo te sugiere lavarlo, que la verdad es lo más sencillo del mundo, agua y jamón, y lo pones a secar, eso sí, no lavadora, se seca rapidísimo, y la razón por la que trae, izquierda y derecha, obviamente no se los vas a poner dos al mismo tiempo, usas una semana el izquierdo, y una semana el derecho, para que tu niño, no sienta, siempre en el mismo lado, el calcetíncito, si me explico, es como para que haya un equilibrio, pero no hay ningún problema, si por algo se te pasa, y dos semanas se lo puedes celestiar, pero a mí sí me gustaba, como que tener el control, para que el niño tuviera esa, no se fuera a irritar, pues si lo usa demasiado tiempo, sin lavar, y en el mismo pie, entonces por eso vienen dos, otro de los beneficios, es que lo puedes usar, con su piecito descalzo, o lo puedes usar con calcetines, con mameluco, en tiempo de invierno, yo siempre dormía a mi niño, con pijamas de mameluco, y se lo podía, se le ponía yo, porque se hacía un frillazo, calcetín, y aparte el mameluco, y el niño como si nada, aún así le detecta todo, el niño, les digo, nunca se quejó, nunca se irritó, le apretó, ni nada, así que por eso lo hago súper bien, otro detalle, que me parece interesante, y agradable, es que la app, a la app puede tener acceso, varias personas, yo la tenía en mi celular, la tengo todavía, mi esposo también, se lo dejé a dormir, a cuidar a mi hermana, un ratito, mi hermana te podía, o sea, simplemente la instalas, y con tu wifi, este, te da todas las señales, pero también tiene algo muy importante, que si por algo se te va el internet, también aún así, te manda la alerta, nada más que ya no te da tanto detalle, de que, si se durmió tarde, que si cuantas veces despertó, ya es nada más la alerta, en caso de emergencia, lo cual me parece perfecto, nos llegó a pasar, me parece, andamos en un rancho por allá, que no había internet, y aún así, estaba funcionando perfectamente, así que les digo, para mí, es algo que vale muchísimo la pena, y hago ese comentario, de valer la pena, porque, ahorita todo lo que les mencioné, son pros para mí, pero si hay un contra, podría ser para algunas personas, es el precio, no es lo más accesible del mundo, es una inversión, como ya lo he mencionado antes, pero yo considero, que vale totalmente la pena, porque de nuevo, nos dio tranquilidad, de saber que el niño, iba a estar bien, que cualquier cosa, nos iba a avisar, y créanme que es una alarma, o sea, no es como que el escándalo, pero si te despiertas, como que te pone alerta, súper rápido, a mí me agradó muchísimo, la verdad, tengo planeado tener otro bebé, el primo Dios, y lo voy a volver a usar, o sea, sí, sí lo voy a volver a usar, a pesar de que ya tengo, un poquito de experiencia, con mi niño, que sé que no pasa nada, si se duerme así, a mí me da más tranquilidad, y si tú me preguntas, lo recomiendo, sí te lo recomiendo ampliamente, pero si me preguntas, ¿lo necesito para vivir? no, pero es algo muy agradable de tener, porque sé que me van a preguntar, si les voy a mencionar, el precio, en el tiempo en el que yo lo compré, mi niño nació en noviembre 2020, y en ese tiempo estaban, 200 dólares, me parecen, 250 dólares, algo así, la verdad, ahorita no sé si se mantenga, pero algo que es muy importante mencionar, Owlet, que es la marca, les voy a enseñar, este, como el logotipo, ups, ahí está, es Owl, como de búho, Owlet, él sacó este modelo, unos meses del mercado, aclaro, no, porque hubiera nada mal con esto, para que no se asusten, no es porque hubiera un riesgo, era únicamente por, reglas de, en Estados Unidos, sobre cómo clasificar los dispositivos, entonces, acá hay una organización, que se llama FDA, que es la que controla, todas las cosas, relacionadas a medicina, dispositivos médicos, y esto no estaba clasificado, como un dispositivo médico, era más que nada, una cuestión de tecnicismos, entonces, por eso tuvieron que sacar, y regresaron al mercado, ya nada más diciéndote, que es un aparato, que te ayuda a medir ciertas cosas, para que no lo vieran, como un aparato médico, no sé si me explico, el chiste es que ahorita, salió al mercado, y ya tiene actualizaciones, tiene cosas, como más específicas, o sea, le hicieron muchas mejoras, vaya, y este es el Smart Stock, número tres, por si tienen alguna duda, si lo buscan en Google, acá abajo, les voy a dejar el link, de este en específico, pero les digo, ya salió la actualización, por lo que he leído, tiene más beneficios aún, así que, yo nada más aquí, les estoy diciendo, mi experiencia, cómo nos fue con este modelo, que fue el que nosotros descubrimos, y fue totalmente positiva, les voy a poner, cómo se ve la app, para que se vayan familiarizando, y con los principales, de la pantalla principal, aquí te indica, el estatus de carga, del calcetín, de la base, el estatus del wifi, y también te puede mostrar, más a detalle, en gráficas, cuántas veces se despertó, cuánto tiempo durmió, esto es en la parte de arriba, y la calidad de su sueño, y en la parte de abajo, es la calidad de su respiración, durante la noche, aquí te muestra, como más en resumen, cuánto tiempo durmió, y lo puedes ajustar, y aquí te dice, algunas alertas, en caso de que hayan sucedido, esta es la base, y así es como se ve, cuando está conectada, la electricidad, y el calcetín, está en el piecito, de mi niño, indica luz verde, lo cual quiere decir, que todo está bien, que todo está en orden, y así es como la cargas, después de toda una noche de uso, y bueno, espero les haya gustado, y les haya servido mucho, cualquier duda, cualquier pregunta, y cualquier comentario, bueno, malo, ya saben, están abiertos comentarios, eso sí, con respeto, para mí, y para cualquier otra persona, que vaya a comentar, yo estoy aquí, para resolver sus dudas, en las que pueda, espero que les haya servido, que haya parecido educativo, y ya saben, nos vemos muy pronto, ahora sí les puedo decir, con seguridad, nos vemos, la próxima semana, muchas gracias por estar aquí, y que tengan bonito día,